Bueno, un saludo de México, andamos aquí dando vueltas las maíces hoy, ya van, ya están estando elotito Las mismas, aquí se da el hongo, nosotros hicimos siempre el hongo para las quesadillas de Biquelacoche Y están re buenos, ahora si están ahí pedidos, como está lloviendo mucho, hay harto Biquelacoche ya En fin, miren, ya está, la misma, ya está grande, ya casi tenemos elotes en unos, digamos, unos Como para finales de julio, primeramente yo, ya tenemos los elotes Para que hagamos unos elotes asados y les mandemos un video como estamos echando unos elotes asaditos Que tengan un buen día